Hey hola a todos aquí presentes soy amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Subway Surfers Y bueno amigos en el día de hoy estamos de vuelta en comprando tablas como saben el último vídeo que tuvimos de Subway Surfers Fue de comprando personajes y ahora para cambiar vamos a la serie de comprando tablas en la cual el día de hoy vamos a comprar esta tabla de aquí Super Hero como podemos ver cuesta 8000 monedas es una tabla con un contorno amarillo naranja la tabla en sí es azul con la palabra Band en medio La verdad que está bastante bien cuesta 8000 monedas ya saben que vamos en orden y esta es la que seguía así es que vamos a comprarla Ahí está desbloqueaste tabla Super Hero y ahora vamos a las partidas amigos ya la tenemos seleccionado y bueno estos ya serán para review de tablas Vale vamos a salir ojo hemos desbloqueado incluso una misión perfecto para más llaves que no tenemos tantas y vamos a iniciar con la primera partida Ahí está amigos vamos a ver si también podemos hacer una partida interesante como en el último episodio donde prácticamente no perdimos en todo el vídeo Estuvo bastante bien incluso ahorita aquí ya casi perdíamos pero bueno esperemos que empiece mal por así decirlo pero termine bien Ahorita que ya vaya un poco más rápido vamos a utilizar la tabla para verla evidentemente ya que estamos haciendo la review de tablas tenemos que observarla Porque la hemos comprado para eso amigos pero bueno ya saben que también en Subway Surfers lo que hago es este platicar con ustedes sobre el canal Me ayuda mucho este gameplay como tal para eso porque no me gusta estar comentando nada más no sé vamos corriendo ahora paso al otro tren ahora salto No en esta ocasión en este gameplay como tal prefiero más hablar de otras cosas ya que se presta para eso Entonces bueno vamos a hacer un repaso como tal de lo que llevamos hasta ahorita en la semana apenas es día martes cuando están viendo este vídeo El día de ayer lunes lo que tuvimos fue Headball 2 iniciando en la liga profesional 2 estuvo bastante bien ganamos todos los partidos Y bueno yo ya por mi cuenta estuve jugando para hacer el subiendo en la tabla en donde vamos a intentar llegar al primer lugar Que si no me recuerdo tenía como 40 puntos yo ya tenía 27 más o menos entonces ya estamos casi casi ahí para poder conseguir ese primer lugar Y bueno que nuevamente tengamos nuestro trofeo por una semana más ya que me gusta mucho el ganar la liga para tener el trofeito ahí al lado de la portería Queda muy bonito como que impresionas haber ganado la liga y te premian con eso con un trofeo ahí para que la gente pueda observar Ah mira este ganó la liga entonces eso es lo que está premiado para Headball después del vídeo de ayer en donde como les digo nos fue bastante bien Conseguimos todas las victorias y les recuerdo si gustan reunirse al equipo que tenemos es equipo insectos perdón Ahí lo pueden hacer para que este puedan jugar conmigo un versus nos ayudan a conseguir las cajas Podamos interactuar porque también por ahí podemos charlar bastantes cosas que podemos hacer en el equipo de Headball 2 Recuerden equipo insectos Ahora nos pasamos al segundo vídeo que tuvimos el día de ayer que fue de Battlelands En donde no jugamos pero hicimos lo que se podría decir una review de lo que es la temporada 5 Mostré mis primeras impresiones y todo prácticamente todo lo que había Ya la partida y lo que es el pase de batalla lo dejé para una próxima ocasión Porque quiero comprarme el pase para ahora si empezar ya con todo Tengo que llevar al nivel 4 y desde ayer hasta hoy ya empecé a jugar para poder conseguir dicho nivel Y poder extraer de Battlelands ya las partidas con las skins viendo el mapa porque supongo que tuvo cambios Y eso es lo que tengo planeado para Battlelands La verdad que espero haya sido bastante apoyado el vídeo de Battlelands el día de ayer porque me lo habían estado pidiendo Y ya lo tienen de vuelta en el canal Y bueno además tuvimos los respectivos directos de Fortnite Y no sé si habré hecho de free Eso ya saben que nunca lo sé Pero bueno ya saben que directo si hay El día de hoy martes tuvimos primero el vídeo de Head Soccer en donde subimos una nueva serie del modo arcade Jugando con el personaje de España jugando contra el personaje de Panamá primero hasta el personaje de Costa Rica En eso consistió la nueva serie y espero les haya gustado Ojo aquí miren monedas dobles con la nueva tabla ahora ya la activamos para que la podamos ir observando La verdad que está genial Y bueno les decía eso fue la nueva serie realmente espero les haya gustado la nueva serie de Head Soccer Creo que fueron partidos muy buenos porque incluso perdimos contra el personaje de Perú Contra otros apenas si ganamos Y yo creo que esa dificultad en los partidos también se hace muy divertida Hace partidos muy buenos y entretenidos para todos ustedes Y ya ahorita como segundo vídeo tenemos Subway Surfers comprando esta tabla de 8000 monedas Que de momento me está gustando Además los poderes que tiene cuando hagamos su review Que espero sea pronto porque cuesta bastantes llaves Están muy bien De hecho tiene el super salto Entonces imagínense Vamos a ir con la tabla con super salto Y se va teletransportando Hace la animación de que se va teletransportando Y la verdad que queda increíble Y bueno amigos de momento esa es toda la actividad del canal No se si hoy día martes habré hecho directo Porque ya saben que normalmente lo hago un día si un día no Pero si llega a darse la posibilidad ya saben que tenemos directo Y que tengo el planeado para la semana Bueno Quien no lo sepa Yo lo que hago es ir viendo que es lo que más es apoyado Entonces hago como una lista De cada semana de que fue lo más apoyado Para tomarlo en cuenta para la siguiente semana Por ejemplo si Headsocker Este fue lo más apoyado Inicio con Headsocker en la semana que viene Es algo así Y los voy acomodando en orden en cuanto a visitas Likes y comentarios Todo eso lo tomo en cuenta para hacer una lista Y llevarlos en un orden Entonces Después de lo que es Headsocker y Subway Surfers Lo más apoyado fue Free Fire Y Clash Royale Entonces para el día de mañana Miércoles lo que tengo pensado Es subir Clash Royale Y también Free Fire Iniciando con Free Fire y después Clash Royale ¿Qué voy a subir? Bueno De Free Fire lo más seguro que alguna partida Eso es evidente De Clash Royale no lo sé aún chicos Lo verán hasta el día de mañana Pero será video de Clash Royale Lo más seguro porque eso es lo que tengo planeado Ya saben que si hay algún cambio Es por alguna u otra cosa Pero videos va a haber Y el día de mañana Miércoles Si está seguro Un directo como tal ¿Vale? Esos días sí Y bueno ya El día jueves, viernes, sábado y domingo No les puedo decir que es lo que tengo planeado Porque aún no lo pienso Voy conforme a la semana No me adelanto más de De tres días No me gusta Me gusta también ir como que al día Para no saturarme tanto en ese sentido Y poder ir editando los videos sin equivocarme Porque si me adelanto muchos días Luego ya ni me acuerdo de qué grabé Y es algo confuso ¿Saben? Entonces les comparto eso Es lo que tengo planeado Pero lo que sí les puedo decir Es que para esta semana Así ya tengo planeado que vuelva Plantas contra Zombies 2 Y el Spider-Man Unlimited Ese juego que empezamos a subir Que prácticamente solo subimos un video Pero quiero empezar a traer otra vez al canal Porque parece ser Que tengo informado Que ya pronto lo van a cerrar Entonces bueno Para aprovechar el tiempo que le queda Antes de que lo cierren Yo creo que A ver si por lo menos El modo historia lo podemos acabar Y yo creo que estaría bastante bien Para tenerlo por aquí Prácticamente eso es todo Lo que tengo planeado Para la semana amigos Con sus respectivos directos Los videos que Aún no tengo pensado De qué van a hacer Pero eso es lo que tengo planeado Y bueno En cuanto a cosas nuevas Tengo pensado Tengo pensado En cuanto a juegos nuevos Traer el Beach Buggy Racing 2 Para quien no sepa En el canal Tuvimos Completa la serie Completa Me lo termine El Beach Buggy Racing 1 Un juego que la verdad Le tengo muchísimo cariño Porque me gusta bastante Creo que En cuanto a conducción Es de los mejores juegos Que son animados Como tal No es como un vehículo real Pero que está bastante bien Entonces tengo planeado Subir el Beach Buggy Racing 2 Salió hace poco Me dicen que está Está divertido Que está genial el juego Lo voy a checar Y bueno Ya saben Ustedes también En los comentarios Me pueden decir Qué les parece la idea Si les gustaría Verlo en el canal Si no les gustaría Verlo en el canal Y yo siempre Lo tomo en cuenta Ojo Agarramos incluso Tres Tres cajas Una increíble carrera La que hicimos En el día de hoy Amigos Nuevamente No perdimos En todo el video Porque ya lo vamos A finalizar Vamos a entrar Nuevamente Aquí Una carrera increíble Amigos Pudimos hablar De bastantes cosas Pudimos ver La nueva tabla Que nos compramos E incluso agarramos Tres cajas Sin más Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Les recuerdo Que en la descripción Están mis redes sociales Los juegos que subimos Y mucho más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y... Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!